Bueno, yo me voy compa, vamos a ver, voy a echármela en mi coca porque esta cosa siempre es que se hace la ilusión. Ay, le voy a dejarme compa. Muchachos el tiempo está en 1,12, nos colando con la unplat. Vale, vamos a empezar con el Ladếu de Natado al FacEP, ¡CoccaЗa lejos al Laduce, ¿Cocca por completo? Vamos confiar, Maryl. oídos oídos compa compita pero a mi compa usted si le dijo a su mujer que arreglaran el color esta noche es de la paz compa si esto bien cayó cayó voy a tirar por lo tío por lo tío a bueno y nos vamos a pescar oídos 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 y nos vamos a pescar oídos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!